En el barrio San Francisco, el calor no importó para que niñas, niños, jóvenes y adultos vivieran su fervor religioso en el tradicional viacrucis. Con sombrillas, gorras y entonando alabanzas, los creyentes recorrieron las calles junto a Jesús, representado por un joven de 20 años cargando la cruz. 14 estaciones viviendo paso a paso el sufrimiento de Jesucristo, en donde los fieles católicos vivieron la muerte y crucifixión de Jesús. Es algo muy hermoso porque estamos recordando todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo y como iglesia nosotros queremos también experimentar un poco o acompañarle en este camino de la cruz. Para mí representa hacer la reconciliación con Él y tener más fe por todo lo que Él pasó por nosotros. Sí, ya tengo muchos años, siempre hemos vivido aquí en esta colonia y pues es como si Dios cargó su cruz, pues día con día nosotros todos debemos cargar la cruz que día a día nos presenta. Así, vivieron los fieles de este conocido barrio de la capital chiapaneca como cada año su tradicional viacrucis, el cual representa de manera simbólica la muerte de Jesucristo. Con imágenes de Christopher Canter, Sandra Diego, 10 Noticias.